Música Ahí está Hey loncillos, ¿cómo están? Les habla su amigo loncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal, vamos a aprovechar una vez para platicar también sobre la otra moto que es emblemática en tu taller, ¿no? Sí, claro. Yo creo que desde mi punto de vista, esta moto, está muerto esta moto marcó como un antes y un después porque, ¿qué hubo? ¿qué hubo, eh? Se hizo lucir Creo que esta moto marcó un antes y un después en el taller, porque de repente esta moto la empezamos a ver en un montón de lados, en Instagram en Facebook, en videos, en YouTube y todo, y la neta es que es una moto una chulada, estaría muy bien que nos platiques qué onda con esta moto, Zain cuál es la base las modificaciones Sí, mira, esta es una Honda Tool 125, pues ya todo el mundo la conoce este, es, este como bien es la línea emblemática del Custom Series es la, la línea que estamos como promocionando y estamos como, por ahora sí que diseñando, ¿no? a medida, cambiando de colores llantas, diseño y bueno, esta la hicimos sobre una moto nueva este, 100% nueva el tanque es de una moto creo si no me equivoco es de una isla o una carabela viejita que le quedó pues súper chingón las tapas son de Rocketman de hecho ¿qué hubo? las tapas son de Rocket este, el tablero digital el faro de, 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 de LED perdón el escape SS Project muy deportivo la salpicadera tipo Scramble y esto trae el, el, la conversión de yugos que estamos promocionando, ¿no? para meterle las llantas acá gordotas al, al este es, ¿qué? 130 130, 90, 16 fíjate, este es 130 y se ve más ancha que la 140 de allá es, es, es por la altura te, te hace ver como que son más grandes ¿qué será? ¿90 de altura o qué? sí, 90 y a esta le cambiamos los aros 16 le quitamos los 18 y le metimos los 16 estos yugos son de Pulsar como ya lo, lo explicamos ahí en, en la, en, en en su canal en su canal y en la web TZR Custom para que lo puedan comprar y todos estos accesorios, ¿no? es algo que estamos como empujando muy cabrón los retrovisores estos retrovisores están bien perros yo los traía en la Hornet y la neta están bien perros porque son como de gran angular entonces te dan una, una visión más, más amplia la neta más, más completa de lo que tienes atrás está chido y vean direccionales de Varen las, las Varen la pintura ¿qué pedo con la pintura, güey? ¿cómo logras ese acabado? este es un transparente mate que, que me pusila de una agencia de una marca alemana este ¿de qué marca alemana? sí, sí puedo decir marca no, no seas mamón, güey, no es la tele es YouTube no, es de, de la agencia de Mercedes me lo traigo ahí está este, y la neta me ha salido muy, muy chido no se raya no se marca no, es que se ve muy cabrón la neta se ve muy perro ¿es trabajo en vinil o qué? no, es pintura ah, no seas mamón pura pintura no, se siente bien perro son de, son de vinil de aluminio pero todo es pintura estamos, así el Honda exacto y bueno todo el, el chobro Zain trae una idea con esta moto, ¿no? ¿cuál es la idea o lo que traes ahorita? sí, estamos promocionando la rifa para que compren su boleto vamos a rifar esta como el primer lugar el, el boleto vale 300 pesitos nada más esta moto tiene un valor de arriba de 60 mil baros este, la moto pues es nueva tengo la factura nueva obviamente todo el proyecto fue de arriba de 38 mil pesos entonces andamos ahí arriba de los 60 mil vamos a rifar otros dos cascos bien chingones y un par de botas entonces el 13 de febrero va a ser la rifa por si quieren comprar su boleto y ganarse esta chulada compren su boleto ahí está ya está banda pues la neta ya nada los trabajos de ZDR Custom ya son famosos a nivel mundial la neta y bueno pues gracias a Zain también que me da chance de darme una vueltita aquí en sus motos aunque ahí se mandan cayendo hace ratito ya ya se mandaba cayendo pero no la libramos bien bueno ahora sí ya nada soy su amigo Loncillo espero que se hayan informado espero que se hayan divertido él es Zain Alan Alan y bueno pues yo Loncillo aquí está la Honda ya está la Blackbeard 250 Full Black suscríbanse al canal que es completamente gratis vayan al canal de ZDR Custom para que reciban los mejores tips de modificaciones directamente de un taller especializado no de improvisados pues me diste una camisa pues ya por una playera ya vengo aquí a hacer un comercial bueno ya nada soy su amigo Loncillo que a mí fuera unos diodos ya cuidado con el perro cuidado con el puerco al que le temo es el perro gobierno y y y y y y y